La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, me dejo llamar a cada pelo. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. La tengo que ver tirada en el cuello, mis propios más efectos. Gracias.